Seguimos inmersos en esta maravillosa lectura, la cual en el día de hoy, el diario de los estoicos, 9 de octubre, nos dice, establece pautas y síguelas. Así se juzgan y se pesan los asuntos, después de disponer los cánones. Y en eso consiste la filosofía, en observar y asegurar los cánones y luego, el servirse de lo conocido ya es tarea del hombre bueno y honrado. Epitecto, Dissertaciones por Arreano 2.11.23-25 Durante el día respondemos y reaccionamos a muchas cosas, sin embargo, rara vez hacemos una pausa para preguntarnos. ¿Lo que estoy a punto de hacer es coherente con mis principios? O mejor aún, ¿la persona que me gustaría ser haría esto? El punto es establecer pautas y no sacrificarlas. Tienes la oportunidad de hacerlo constantemente cuando te lavas los dientes, eliges a tus amigos, pierdes la paciencia, te enamoras, le enseñas algo a tu hijo o sacas a pasear a tu perro. No se trata de, quiero hacer el bien. Esto solo es un pretexto, sino de, quiero hacer el bien en esta situación en particular, ahora mismo. Fija una norma y aférrate a ella. Eso es todo. Namasté. Paz es sin rencor y si nos pilla reflexionando de manera estoica, mucho mejor.